Creo que muchos estarán de acuerdo con que Bark Vikernes es una de las personas que más ha dado de qué hablar dentro de los medios relacionados con el metal. Es más, creería que sus opiniones y acciones han hecho eco más allá de este género musical. Como es sabido por muchos, ha usado las redes sociales para expresar su cosmovisión, despertando el interés de mucha gente, haciendo algunas afirmaciones que según ciertas plataformas van en contra de sus políticas, llegando a ser censurado y hasta expulsado definitivamente, como sucedió con YouTube. De hecho, anteriormente hablé de esto en un video. A raíz de la censura, la notoriedad que alcanzó se vio bastante afectada y muchas personas le perdieron la pista. Inclusive, algunos de ustedes en los comentarios y streams me preguntaban sobre él, haciendo algunas especulaciones, como que se había enlistado para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y es que recordemos que Bark hizo algunas afirmaciones frente a la guerra a favor de Rusia. Inclusive, en una entrevista realizada hace varios años, dijo que en caso de una guerra se uniría a las filas del ejército para apoyar a ese país. Por esta razón, algunas personas pensaron que su ausencia en las redes se debía a esto. Luego de ser expulsado de varias redes sociales, no se habló de él de una forma tan constante y, a pesar de seguir activo en su cuenta de Twitter y la página oficial bursum.org, un porcentaje mucho menor está al tanto de sus publicaciones, además porque cambió su nombre de usuario varias veces, lo cual hacía más difícil encontrarlo. En enero de este año, dio bastante de qué hablar, y no precisamente por su propia cuenta, sino por el reconocido rapero Kanye West, otro personaje muy polémico, quien ha sido señalado de ser antisemita a raíz de varias declaraciones, entre ellas afirmar que Hitler hizo cosas buenas, motivo por el cual ha sido fuertemente criticado, viéndose obligado a pedir disculpas por sus declaraciones. También hizo afirmaciones ofensivas en contra de los judíos. A pesar de retractarse, parece que con cada acto empeora su imagen. Como la vez en la que apareció usando una túnica similar a la del Ku Klux Klan pero de color negro, lo cual no pasó desapercibido para los medios y sus detractores. Entre otras cosas, ha dicho que el concepto de esclavitud suena como una elección, lo cual generó el rechazo de muchas personas de la comunidad afro. Algunos inclusive lo consideran como un traidor de su raza. Por esta y otras declaraciones, le han cerrado su cuenta en Twitter, y uno de los bancos donde tenía una de sus cuentas le pidió que retirara su dinero, ya que no querían tener ningún vínculo con él debido a sus afirmaciones. En resumidas cuentas, esta es parte de la controversia en la que se ha visto involucrado este cantante. Por otra parte, a pesar de ser un género musical muy distinto a lo que hace, ha mostrado su admiración por el metal en diferentes ocasiones, llegando a ser criticado por algunos fanáticos de este tipo de música, quienes como es bien sabido suelen ser reacios a los cantantes de otros géneros musicales que portan prendas con el logotipo de agrupaciones de metal. Inclusive, Alex Skolnick, guitarrista de Testament, lo criticó por usar una camiseta de esta banda, afirmando que se trataba de una moda de los buitres de la cultura pop y dudaba muchísimo que en realidad le gustara la música de la agrupación. Pero realmente, el rapero afirmó que se ha influenciado en algunas bandas del género, principalmente en Bursum, citando su obra como una fuente de inspiración para su trabajo, inclusive haciendo referencias en las portadas. En las redes sociales se le ha criticado bastante, y este año apareció usando una camiseta con el logo de Bursum, lo cual generó burlas por parte de muchos seguidores del género. La razón es que les pareció irónico e incoherente, ya que Barg Vikernes ha sido señalado en repetidas ocasiones de ser racista. Inclusive, en el 2014, un juez consideró que era culpable de promover discursos que incitan al odio hacia los judíos y musulmanes por medio de su blog. Por esta razón, tuvo que pagar una multa. Esto, entre otras afirmaciones, como el negar la teoría de que los antepasados del hombre provengan de África, lo cual para algunas personas resultó ofensivo. Por otra parte, hay quienes consideran que realmente Barg Vikernes no es racista, o por lo menos no en el nivel que muchos lo describen, y que su visión gira en torno al nacionalismo y el eurocentrismo. Pero ese es un tema bastante extenso, que requiere analizar varios puntos de una forma mucho más detallada. El hecho es que varias personas esperaban una reacción negativa por parte de Barg hacia este artista, pero para sorpresa de muchos, esto no fue así, y por el contrario, el músico noruego lo felicitó por medio de su cuenta, afirmando lo siguiente. A todos aquellos que quieren que hable mal de Kanye West, no, él no está robando ni copiando nada de lo que hago. Como he escrito en mi libro sobre black metal, es perfectamente normal, natural y bueno inspirarse y recoger ideas de otros artistas. Y francamente, creo que muestra valentía al usar públicamente una camiseta de Bursum, arriesgándose a la ira, incluido el boicot de toda una industria musical, completamente bajo el control de un cierto grupo. Así que felicitaciones a él por eso. Estas declaraciones tomaron por sorpresa más de uno que no esperaban esta postura por parte de uno de los músicos más polémicos del black metal, sobre todo por su historial de comentarios hacia personas de otras razas y nacionalidades. Pero independientemente de ello, la polémica relacionada con Kanye West lo puso otra vez en el radar de aquellas personas que seguían su contenido en YouTube. Y es que de hecho, el músico empezó a subir videos nuevamente, pero en la plataforma Odyssey, la cual inició su funcionamiento en el año 2020. Y a diferencia del resto de páginas en las cuales se almacenan videos, esta se creó como una alternativa libre y descentralizada, en la que no existe la censura para la mayoría de temas que en otras plataformas se considerarían polémicos. Allí se pueden encontrar personas con ideologías de todo tipo, negacionistas, conspiranoicos, entre otros. Esto, según su creador, como una forma de brindar una alternativa que no esté bajo el poder de las grandes corporaciones tecnológicas y el Estado. Lo que hace de esta plataforma un lugar donde la gente se puede expresar libremente. Teniendo en cuenta todo esto, es la plataforma perfecta para que personas como Bark Vikernes continúen compartiendo su cosmovisión ante el mundo. Y si bien es una alternativa de menor alcance y no sube tanto contenido como tenía acostumbrados a sus seguidores, parece ser que muchas personas siguen pendientes de sus videos. En esta plataforma también se encuentran resubidos varios de los videos que publicó anteriormente en su canal de YouTube, ya que esta página lo bañó definitivamente y no le permitieron crear nuevas cuentas. Actualmente también tiene un canal en Telegram en el que comparte algunos datos y publicaciones relacionadas con su vida e historia dentro y fuera de la música, así como su opinión frente a temas polémicos como la inmigración y la pureza racial. Material que también ha publicado en su blog y la página oficial de Bursum. Independientemente de lo polémicas que pueden resultar sus afirmaciones, es alguien que continúa dando mucho de qué hablar. Y más allá de la censura, logra llamar la atención y despertar el interés en distintas plataformas. Realmente pienso que las decisiones de la mayoría de redes sociales son bastante radicales y restrictivas, tanto así que inclusive el trabajo de este canal se ha visto afectado. Pero otro tipo de contenido que resulta ser más dañino circula por la web libremente. Pero en el caso de Bark Vikernes me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios y si estás de acuerdo con las medidas que se tomaron contra él y su contenido. Aprovecho esta ocasión para agradecer a todas las personas que han apoyado el canal por medio de las membresías y los superchats. Recuerda que si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!